Una actividad de verano pensada para las mascotas del hogar y sus dueños se realizará desde las 15 horas de este viernes en la Alameda de Linares. Jornada que busca proporcionar clases de adiestramiento y además la posibilidad de adoptar algún animalito. Vamos a tener adopción, vamos a tener adiestramiento canino, vamos a tener 50 cupos para esterilizar, vamos a tener peluquería canina, vamos a realizar unos concursos y queremos que sea una jornada atípica en verano, pero particularmente de la mano de las mascotas, de los perritos, de los gatitos, de las mascotas que más queremos en nuestras familias. Una de las organizaciones que estará presente en la jornada será la Sociedad Protectora de Animales, que cada semana realiza actividades con el objetivo de recaudar alimentos, algo que se podrá hacer durante la actividad del viernes. Contento de poder participar y poder haber recibido la invitación correspondiente. Nosotros como organización estamos haciendo nuestra jornada habitualmente semanalmente, pero una jornada así sencillita y en esta ocasión vamos a participar en esta actividad que va a ser ya como ya a un punto de más importancia. Pero más allá de prestar ayuda a las organizaciones animalistas y de poder adoptar un animalito, el evento también busca concientizar a las personas sobre la tenencia responsable de mascotas, algo que ya está completamente normado en la ley 21.020. En el sentido de fomentar la inscripción de mascotas, la tenencia responsable, también hemos estado trabajando en esterilizaciones de mascotas, y hoy día esta actividad que tenemos es para adopción de perros, como también poder fomentar la tenencia responsable, en la cual entregaremos materiales. Actividad dirigida a todos los dog lovers y que cumplirá con las respectivas medidas sanitarias para prevenir los contagios del COVID-19. Esste bolt rámides de la partida del COVID-19. Gracias. Gracias.